Hemos hablado en muchas ocasiones o hemos escuchado mejor en muchas ocasiones en diferentes medios de comunicación cripto que hablan de las blue chips, las criptomonedas que son blue chips. Blue chips básicamente es una categoría que se le ha dado a todo lo que son las criptomonedas de carácter institucional que tienen una muy fuerte reputación, una alta liquidez, una baja volatilidad y que tienen unos market caps bastante sólidos. Eso son básicamente o esas son básicamente las características más importantes para catalogar una criptomoneda como un blue chip, un activo blue chip. En el video de hoy quiero hablarles de las stable coin blue chip y compartirles este sitio web que me encontré que es muy bueno en materia del análisis de este tipo de stable coin. Básicamente el sitio se llama bluechip.org y esta es una agencia de calificación sin ánimo de lucro de las stable coins llamadas blue chip. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones para los que llegan por primera vez a este canal. Mi nombre es Freddy y mi único propósito e intención es compartir con ustedes los hallazgos de mis búsquedas. Esta información no debe constituir ningún tipo de análisis o señal de compra o de venta o recomendación. No soy asesor financiero, no brinde este tipo de servicios. Así es de que la invitación es a que hagan sus propios estudios, análisis y tomen las decisiones basados en sus propias investigaciones y en sus propios hallazgos. Pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios. Entonces, entremos en materia. Blue Chip básicamente lo que ha hecho es ponerse a catalogar basado en filtros las principales stable coins de las cuales podemos tener acceso en este momento en el mercado. Y nos ha hecho este rating económico de seguridad de estas stable coins. Aquí lo interesante es que podemos organizarlas por estos filtros, el grado, podemos organizarlas por el precio al que están en este momento. Vemos que hay algunas stable coins basadas en el oro, en la plata y en algunas monedas fiat como el euro, el dólar. También podemos organizarlas por el market cap y aquí el líder indiscutible y absoluto del mercado de las stable coins es Tether. Pero ya sabemos todos los rumores, todas las investigaciones a las que ha sido sometido y que no ha resuelto con claridad ni con transparencia. Y todos los mensajes que hemos visto entre los grandes detractores de Tether, las grandes calificadoras de riesgo y las entidades de control sobre auditorías que no han terminado de cumplir, que no han entregado las evidencias, etc. Yo en el canal tengo una lista de instrucción de todo lo que es las stable coins. Les he hecho, he sacado la lupa y he mirado a fondo algunas de ellas. Los invito para los que quieren empezar a tomar el control de en dónde están poniendo su liquidez y en dónde se están resguardando en estos momentos de extrema volatilidad para que antes de colocar su dinero en un proyecto o en una stable coin analicen muy bien si es la que les da la tranquilidad, la seguridad y la confianza de colocar su liquidez en ellas. También podemos ver aquí el tipo de respaldo que tiene cada de estas stable coins. Y esto es importante que nosotros lo miremos, cómo está administrado el PEC, que es la paridad uno a uno con el dólar norteamericano, en la gran mayoría de los casos. Y podemos poner alertas y meterlas dentro de nuestros favoritos. Aquí es interesante ver que por el market cap ya se hace un filtro enorme y tenemos a Tether, seguida de la USDC, de BlackRock y de todo este conglomerado de empresas que a través de la manipulación de los mercados se quieren hacer al control del tema de las stable coins. Recuerden que para estos conglomerados una stable coin prácticamente equivale a una CBDC. Ellos eligieron este vehículo de tener stable coin para controlar los mercados, como lo ha hecho la fundación Circle, propiedad de BlackRock, con el USDC que lo encontramos en todos los mercados DeFi. Mírenlo y es una forma en la que están catapultándose y posicionándose para tener más control sobre el mercado cripto. Entonces, entre más entendamos cómo funcionan las stable coins, más vamos a tener información de valor para tomar decisiones de cómo usarlas y en qué momento es mejor desprenderse de ellas y pasarse a una cripto fuerte o a una blue chip. En lugar de tenerlas... Entonces, cuando entramos en una moneda cualquiera de estas stable coins, vamos a tener muy buena información de valor. Vamos a ver el market cap, el volumen que están moviendo cada 24 horas, la colateralización que están teniendo, el tipo de PEG con el que funcionan y el tipo de respaldo. Aquí vemos que, por ejemplo, Tether tiene un respaldo muy fuerte en fiat, en bonos del tesoro y algo en cripto. También vemos como las calificaciones que han tenido, el core team, las redes nativas o las blockchains con las que trabajan. Entonces, vemos que Tether trabaja con Ethereum, con Tron, con Solana, con Avalanche, Algorand y OVNI. Podemos ver el reporte completo del último que se puede tener de cada una de estas blue chips stable coin. Entonces, es una información de muchísimo valor que quiero compartir con ustedes para que se informen y no seamos presas del mercado y de la manipulación de los mercados como nos sucedió o como personalmente a mí me sucedió con la stable coin del ecosistema de Terra Luna, con la cual tuve enormes pérdidas y fue una lección muy grande de que no podemos confiar en una institución o en una fundación sin revisar los números, sin revisar este tipo de información, cómo está respaldado, cómo manejan la paridad con el PEC, cómo están colateralizados, etcétera, etcétera. Entonces, estas son lecciones aprendidas que nos deja el mercado. Son dolorosas, muy costosas también, difíciles de pasar, pero al fin y al cabo es parte del proceso de aprendizaje y todos los pioneros tenemos como esta debilidad o este problema de que somos los que más estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero igual no va a ser que dejemos de ser pioneros. Yo realmente amo el mundo cripto y por más golpes que haya tenido en situaciones de aprendizaje muy fuerte, seguiré emocionado de ver esta tecnología como una alternativa para liberarnos del control y del status quo del establecimiento. Seguimos viendo que podemos tener acceso a múltiples datos como el dato de esta calificación, el último cambio, las direcciones de los tokens. Si ustedes quieren ir a la fija para no exponerse a utilizar contratos cuando suscriban un nuevo token dentro de una blockchain en sus wallets para no correr errores o caer en el error de poner un contrato o una billetera diferente, pueden venir directamente al enlace al contrato original que tiene cada una de las blockchains y la dirección de los tokens. Como les decía, podemos ver el reporte completo y la guía de calificación que es esta, en la cual podemos saber cómo está rankeada esta stablecoin, cómo ha sido la calificación de riesgo, bajo qué criterios se están calificando este riesgo y por qué deberíamos confiar o no confiar en esa stablecoin. De esa manera, pues vamos a tener información de muchísimo valor para ver si una stablecoin como estas es realmente una bluechip o no. Aquí vemos la misma información para Liquity, que ha ganado bastante relevancia, está en la red de Ethereum. Y aquí también podemos ver las auditorías a las cuales ha sido sometido esta stablecoin bluechip, las cuales están disponibles. Pueda leer, la pueda ver, se puede informar. Entonces, este sitio realmente está ofreciendo información de muchísimo valor. Nos muestra todas las auditorías. Podemos descargar la auditoría completa para poder ver con mayor detalle el nivel de exposición de riesgo al que estamos o el nivel de seguridad en el que estamos colocando nuestra liquidez. Entonces, esto es todo lo que quería compartirles en este corto video. Recuerden que aquí pueden también ver el framework con el cual fue creado este portal de Bluechip, Stablecoin Safety. Se los dejo también en la descripción del video para que lo puedan descargar y darse cuenta de qué va esta página y este servicio. También podemos ver acá la calificación completa del listado de las monedas stablecoin que se consideran bluechip y la razón por la cual están acá. Esto es una información que todos deberíamos conocer y más si estamos en estos momentos de cripto invierno y de duda, de no saber para dónde va el mercado ni qué va a acontecer. A veces nos respaldamos o nos refugiamos, nos aseguramos en una stablecoin y que no les vaya a pasar lo que ya les comenté al comienzo del video. Yo me refugié en la stablecoin de Terraluna y fue la peor decisión que pude haber tomado porque las pérdidas fueron brutales. Entonces, a todos ustedes les dejo este enlace en la descripción para que lo puedan tener. Pueden ver quiénes son los advisors, quiénes son los fundadores, los donantes, con qué instituciones están trabajando y de esta manera tener una información mucho más precisa, más clara para poder tomar decisiones sobre cuál bluechip stablecoin usar para mantener la liquidez y espera. lo que nos depara este mercado. Estos son los fundadores. Benjamin Levitt es el cofundador y CEO. Podemos acceder a su Twitter, LinkedIn, y el cofundador que es Gareth Jones. Entonces, esto es todo lo que quería compartirles en este corto video. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos. Gracias.